... Estamos en la sede de ATE, vamos a hablar con Daniel Lovelos sobre el preforo que se va a realizar en octubre en el camino al Encuentro Nacional de la Niñez que va a ser el tercer encuentro, acá tenemos el banner que nos recuerda. Bueno, cuando nos juntamos con la gente que está nucleada en el Foro Nacional que funciona en Buenos Aires y hay gente de todo el país se trabajó la idea de generar estos preforos en todo el país son encuentros de niños y jóvenes caminando hacia el Encuentro Nacional donde se puedan juntar, se puedan conocer, puedan intercambiar actividades generalmente desde lo artístico y cultural y con algunos ejes a trabajar la idea es que haya una participación protagónica de jóvenes hablando sobre el tema, por ejemplo, el derecho a la niñez el rol protagónico de los pibes, de las pibas sobre el tema del adultocentrismo, salir de ese lugar entonces nosotros como adultos lo único que tratamos de generar es un espacio donde ellos puedan reflexionar y ver de qué manera ellos quieren intervenir en el Encuentro Nacional si quieren intervenir con música, si quieren recibir a los jóvenes y niños que vengan de distintos lados del país, si quieren hacer el cierre y los lunes a las 6 de la tarde nos juntamos en la Fundación Grando Futuro que nos cedió el espacio y ahí seguimos coordinando todo eso que va surgiendo de los mismos jóvenes nace por el trabajo que se realiza de diferentes organizaciones para terminar con la ley que era del patronato que era una ley que ponía a los niños en lugar de objeto donde el adulto decidía dónde tenía que estar, qué tenía que hacer bueno, si pasaba algo y no entraba en los cánones sociales los encerramos en algún lugar, en reformatorios y cuestiones por el estilo en el primer foro, por ejemplo, lo que había pasado que se hizo en Buenos Aires, el foro se hace cada dos años en el primero, que se hizo en la Ciudad de La Plata la mayoría éramos trabajadores que trabajábamos con niños, niñas y adolescentes y en algunos paneles o algunas mesas iban algunos chicos y presentaban los trabajos que hacían en el segundo encuentro, que fue el de Rosario ahí tenía por un lado a los trabajadores adultos trabajando en el tema de niños y adolescencia y por otro lado los chicos trabajando y reflexionando sobre el tema de niños y adolescencia y se termina con dos documentos uno de los niños y adolescentes y uno de los adultos, de los trabajadores y el desafío de este tercer foro es tratar de que eso se termine de unir entre el adulto y el niño el adulto correrse del lugar de mandar a los jóvenes y bueno, que los jóvenes no se asusten de estar al lado de un adulto que quiere guiarles todo así que bueno, es un desafío grande muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!